Hola, mi nombre es Adrián Malé Cerdas, primer vicepresidente de la Junta Directiva y director a cargo de la Comisión de Actualización de la Normativa y estamos aquí en representación de nuestro equipo de trabajo. Nuestro objetivo principal es brindar soporte a la Junta Directiva en la revisión, emisión y creación de criterios normativos internos y externos que afectan nuestra profesión y que le permitan a la Junta Directiva tomar decisiones en beneficio de nuestros agremiados. Así como recomendar a nuestra Junta Directiva el pronunciamiento cuando se promulgue alguna ley que afecte nuestra profesión. Otra de nuestras funciones es la revisión de los reglamentos internos que rigen el accionar de nuestra institución. Para más información comuníquese al correo electrónico comisiones arroa contador punto co punto cr